Gracias Gracias. Mira, me estoy buscando. Tengo que llegar a Plaza Italia. ¿Qué hay en Plaza Italia hoy? Pues... donde tengo que ir a dormir. Ah, mirá. Entonces... ¿Agarra Santa Fe? Sí. Que es la primera avenida ancha. ¿Para allá derecho? Sí. O sea, derecho e izquierda. Sí. Son un poco más de 10 cuadras. Ni bien le empezás a ver los parques, vas a despuntar sola en Plaza Italia. O sea que eso está ya de aquí a la izquierda. Exacto. Y todo recto, ¿verdad? Todo recto para la izquierda. Perfecto. Siempre para la izquierda. Perfecto, gracias. Vená. Gracias. 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 Gracias.